Vamos a bailar esta noche, se llama la cumbia rusa, esta noche para ustedes, bailamos Escuché ese sabor, dice Venga ese sabor Ritmo de tambores Espero que el sabor, esta noche Venga con sabor, dice Esta noche, toda la gente de Brookings Nueva York Esta noche, publicidad de Frente de Rekord Toda la gente La gente de Brookings Nueva York Esta noche Ah pero que son Si, darte pa' hablar Venga Dicen Esta noche el Quiquín El Oso El Chocoponchis Para Heini Cabezona Yo Toda la gente de San Lorenzo Santifico Esta noche la gente De Tehuacán Puebla Escuché ese sabor, dice Esta noche con agua con arroz Esta noche para Nancy Con mucho amor Esta noche la dice Esta noche Esta noche Esta noche Su señora esposa Ahí está para Nancy Sabor Linea Ojo El Chocoponchis Hay peor que el sabor, para publicidades fantasma Suenan los tambores Se llama la cumbia rusa La cumbia rusa, rusa caferusa Esta noche Sonido El sonido que toca padre Aperca el sabor Toda la gente de Nueva York Publicidad de Rengos Esta noche Desde hoy y para siempre Con una lluvia de 342 Venga los 342 Y escucha que sabor Esta noche Y escucha que sabor Echenle sabores Esta noche Como su burger Toda la gente de Wisconsin Para ese mojarra Hasta allá Hasta Indianapolis Es un soco rojo Es un soco rojo Es un mojarra Y toque los soco rojos Echenle sabores El sonido que toca padre El sonido que toca padre Vámonos a esta noche Nada más y nada menos Que la cumbia rusa Esto no lleva a todos y cada uno de ustedes Que hoy nos están acompañando Claro que sí Esta noche para toda la gente De Brooklyn Nueva York Esta noche toda la gente Que hoy nos acompaña A través de YouTube Como ustedes Esta noche para ustedes Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video Gracias por ver el video